Julio César Varela, gerente de la Sile Infantas, vocero de Ecopetrol en las mesas de diálogo con las adjuntas para superar la crisis por bloqueos que durante los últimos días se tienen en el corregimiento del centro, ha explicado la actuación de la compañía en esas mesas. Los bloqueos que se adelantan en contra del proyecto de la Sile Infantas obedecen al rechazo de la comunidad por los aumentos tarifarios del servicio público de gas que presta la empresa Proviservicios y que es aprobado por una entidad ajena a Ecopetrol. Los bloqueos han generado la parálisis total de la movilidad operativa del campo de la Sile Infantas, afectando a la mayoría de los trabajadores y contratistas en su mayoría locales debido a que no se permite su movilidad ni el desarrollo de mantenimiento de los pozos con equipos de subsuelo. Varela expuso la forma como afecta a las operaciones del campo de la Sile Infantas y la producción misma del campo la parálisis que se vive allí. A un cuento Ecopetrol ha gestionado la vinculación de las entidades involucradas en la solución de la problemática y ha participado en todos los escenarios de diálogo que se han adelantado con la comunidad. Ecopetrol estuvo acompañando de principio a fin la sesión de diálogo que se convocó ayer por solicitud de Asojuntas para escuchar los planteamientos de la comunidad en conjunto con la alcaldía distrital de Barranca Berbeja, el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Procuraduría Provincial, la Personería Distrital, la Defensoría del Pueblo y la empresa Proviservicios. La compañía destaca la propuesta de acuerdo que junto con las autoridades han sido llevadas a la mesa de concertación con Asojuntas. Presentaron ocho propuestas concretas para reducir la tarifa de gas que cobra Proviservicios y los servicios asociados al servicio de gas natural domiciliario en el corregimiento del centro. Estas son las propuestas que se construyeron en dicho espacio. Uno, Ecopetrol venderá el gas directamente a Proviservicios para eliminar los costos de intermediación que corresponden a aproximadamente 200 pesos por metro cúbico en una tarifa que actualmente está sobre los 1.038 pesos por metro cúbico para consumo hasta los 20 metros cúbicos. Ecopetrol insiste en el diálogo como única forma de superar una crisis que ya completa una semana de anormalidad en esta comunidad rural de Barranca Bermeja.